Hola a todos inversores, yo soy Pepe Jiménez y estas son las pautas de finanzas.com Yo soy Codina, director de análisis de la revista Inversión, muy bienvenido al rebautizado espacio ahora que tenemos nuevo nombre que se llama las pautas de finanzas.com. Codina, muy bienvenido, como digo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, Josep. Dispuestos a meternos con los mercados y como siempre hacemos un repaso general a los índices. Tenemos a Libes que se está tambaleando un poquito, parecía que los 11.000 eran cosa hecha, pero no ha sido así y está de hecho intentando mantener los 10.700. La verdad es que esta semana nos ha sorprendido un dato de inflación en los Estados Unidos que ha salido en el 3.500 bastante más fuerte de lo esperado. De hecho ya algunos analistas y voces importantes en el mercado empiezan a especular con que la FED no se va a atrever a bajar los tipos hasta julio, cuando antes empezaba que salía en junio, ¿no? Pues con lo cual el mercado pues no le ha caído bastante bien, ¿no? Josep, ponos en contacto ese dato de inflación que salió, fue realmente tan preocupante y bueno, ¿y cómo lo encajaron los inversores? Bueno, sí, realmente no es que el dato en sí fuera excesivamente malo, porque realmente son los redondeos y hablábamos de que son unas décimas, son unos decimales realmente los que provocan el redondeo al alta y lo sitúan en el 0.4 de tasa mensual, tanto de la subyacente como de la general, cuando de hecho fue 0.359 y el redondeo quedaba en el 0.4, que si hubiera salido un 0.349 hubiera quedado en el 0.3, ¿no? Pero sí que realmente es preocupante por lo que deja entrever de fondo de otros varios índices que se analizan, ¿no? Es verdad que la FED siempre centra más su mirada en el PCE y ahí hay datos que provocaron principalmente pues el tema de vivienda, vehículos usados y gasolina fueron los que provocaron la subida, sobre todo un poco más de lo esperado y por ejemplo pues en el PCE hay alguna de estas partidas que no van a impactar, pero sí es verdad que si miramos tasas anualizadas y bien por dentro pues hay determinada inflación que realmente pues no está remitiendo, vuelve otra vez a tener un repunte y automáticamente pues asoman los fantasmas de la última situación que vimos con esas inflaciones que fue la crisis de los años 70, donde ya se produjo un primer control, un primer disparo de la inflación, un control y luego un repunte que lo llevó a niveles más altos y supongo que eso pues se pone en alerta a todos los a todos los mecanismos, a la FED la primera y bueno ya ayer filtraba, se filtraban noticias y estamos viendo como pues lo que están descontando las curvas de tipos de que probablemente el retraso se va a producirle, la esperada bajada en junio pues probablemente queda prácticamente descartada, salvo que los datos de que salieran de abril y mayo fueran excelentes y que se viera realmente pues que se dobla otra vez la inflación, pero hay factores ahí que inciden que bueno pues como la subida del precio del crudo, que normalmente es algo que tarda un par o tres de meses en reflejarse en el IPC y realmente pues todo eso nos está poniendo en alerta. Los bonos no nos han engañado, estábamos diciendo ya que los bonos estaban pues mostrando incrementos de rentabilidades y hemos visto que el 10 años americano se ha vuelto a situar otra vez por encima del 450, con lo cual pues esto las bolsas evidentemente pues lo están sufriendo, lo tienen que acusar sí o sí y bueno pues en el caso de nuestro IBEX, como vamos a ver en el gráfico, lo dejábamos en una posibilidad, en un intento de hacer un patrón de continuación para intentar romper al alza si superaba la zona de los 11.250, decíamos que nos iría a buscar el siguiente objetivo, realmente no lo ha cumplido y ya que ha provocado, ha anulado la estructura que podía aparecer de continuación y realmente ha entrado en una fase de consolidación o de corrección que se ha acelerado un poco pues con el dato del IPC y hoy también pues está teniendo presiones a la baja y de momento pues nos ha perdido la zona de los 10.800, que era la primera referencia que podíamos esperar, que pudiera actuar como soporte ante una eventual pues corrección de más corto plazo, pero ahora vemos que está ya incluso pues por debajo de los 10.700, ¿no? Nuestro nivel en este caso pues es importante que no baja, que no se coloque otra vez por debajo de estos niveles, sobre todo la zona de los 10.500 para no volver otra vez a haber atascos ahí, ¿no? Pero es verdad que la tendencia alcista no está amenazada, incluso pues la aceleración que se había iniciado, que trazamos ahora aquí que voy a modificar un poco pues la línea para que puedan, para que se pueda ver, ¿vale? Que no sería en este momento el nivel de ataque pues tenemos el soporte importante a vigilar en torno a los 10.400, ¿no? Cualquier rebote otra vez tiene que ser pues consolidarse por encima de los 11.000 puntos para darlo por iniciado y que pueda validarse y mantenemos la zona de resistencia de los 11.250 a superar para poder continuar con los avances. Coordinación de un resumen, podemos decir que el IBEX ha entrado en una mini-corrección que todavía no pone en peligro, digamos, la tendencia principal alcista para un poco... No, no, no. Y que es sana y que era necesario. O sea, de hecho, ya estábamos diciendo que, ostras, que las subidas que habíamos tenido pues necesitaban una cierta digestión, ¿no? Vale. Estacionalmente también, pues como lo que vemos muchas veces en nuestras pautas que reciben nuestros suscriptores, entramos en una fase que el mercado puede ser proclible a estas correcciones. Primero, por ejemplo, porque en Estados Unidos el día 15, el lunes 15 tienen el Tax Day, que es el último, es el plazo para pagar impuestos y normalmente la semana previa pues las liquidaciones a Hacienda requieren ventas de valores. Estamos en periodo de blackout de recompra de acciones, que eso son como un volumen de unos 5.000 millones prácticamente diarios que entran en el mercado en paquetes de recompras de acciones y que eso pues puede estar frenando, o sea, está frenado por no poder activarse. Con lo cual, pues esta opción es plausible que podamos seguir teniendo esta corrección. Muy bien, Colina, pues vamos ya con los valores. Ahora ya que has mencionado las pautas que reciben nuestros suscriptores, una de ellas que les hemos mandado es, por ejemplo, Bank Inter, Bank Inter, que ya la semana que viene, el día 18, presenta resultados. Pues a ver cómo lo ves, Colina, ¿cómo está la cosa? Bueno, en nuestras pautas especificamos. Es verdad que ya llevábamos a la compañía pues de hace bastante tiempo, de hecho, pues las compras se nos activaban en la zona de los 5.50 prácticamente pues en la superación de estos niveles de aquí, de esta estructura que veníamos del rebote de la banda baja, ¿vale? De estos niveles y que nos ha batido todos los objetivos, ¿no? Ha marcado, de hecho, el valor está prácticamente, está en máximos históricos, ha tocado los 7 euros y ahora si nos fijamos algo más en el corto plazo, estamos viendo que nos está realizando una estructura, una posible estructura de continuación, que si los resultados pueden acompañar al valor, evidentemente, pues puede continuar en esta condición de subida libre y seguir progresando hasta las siguientes referencias que tenemos marcadas en nuestras pautas en torno a los 7.25, 7.50 euros. Lo que sí que ya hemos aprovechado en este caso ha sido, pues, subir el stop de protección de beneficios, exactamente, para que no pierda la zona de los 6.50, ¿vale? Pues en ese momento tendríamos colocado ahí el nivel por hacer precaución de que no haya posibles sustos de que nos pueda sacar del mercado. Qué importante, Codina, suscribirte a tus pautas, suscribirse a la revista Inversión, porque como estamos viendo, ya nuestros suscriptores tenían el mensaje claro de que a los 5.30 era el momento de Bank Inter y lo recibieron con suficiente antelación. Qué importante tener esto en cuenta, ¿qué? Como también es importante para la bolsa española telefónica. Telefónica, que, bueno, esta semana publicamos en finanzas.com que ha llegado un nuevo bajista, Marshall Ways, que ha colocado por cortos por 114 millones de euros. Ya son tres bajistas muy gordos, entre ellos BlackRock y el Fondo de Pensiones de Canadá. Todo esto mientras la compañía está en plena reestructuración de su accionariado con Criteria CaixaBank, perdón, reforzándose hasta el 7.50 entre Criteria y la Caixa, con el BBV cerca del 5, con SEPI llegando al 10. Es decir, parece que se está conformando, hay un núcleo de inversores españoles que no les van a dar caramelos precisamente a los saudíes. Así que, en medio de este maremándum, ¿cómo está encajando telefónica estas noticias, Colina? Bueno, pues estábamos contentos porque habíamos conseguido superar la cota de los 3.95. Sí. Y parecía que consolidaba, atacaba a los 4 euros, se nos iba a los 4.10 y de ahí ya podía saltar al siguiente rango objetivo, pero de momento, pues estas presiones bajistas parece que hay que hacer un poco de mella en el valor, pero un poco, yo entiendo que más que de forma concreta es por el contexto general que se está moviendo también el mercado, más que por estos movimientos corporativos que puede haber. De hecho, si vemos en el gráfico, se ha metido otra vez, está justo en la zona clave que no debería perder en torno a esos 3.90, 3.95. Mientras aguante este nivel, pues hay opciones de hacer simplemente un retesteo y volver otra vez a rebotar, que se validaría superando los 4.10 para buscar el siguiente objetivo que tenemos marcado en la zona de los 4.40. Si cae y pierde pues esta zona de los 3.90, pues volveremos a estar en el tedioso rango que estuvimos prácticamente durante todo el 2023 y bueno, pues en ese rango tiene un ligero sesgo al alza, pero bueno, puede acelerar o mantener correcciones si cae por debajo de los 3.90, buscar otra vez soportes en torno a los 3.60, 3.55, sin que por ahí supusiera ninguna otra preocupación tampoco añadida para el valor. El tedioso rango lateral que no nos guste, que esperemos que nos en telefónica. Lo cierto es que verdad, hemos dicho antes, el IBEX está en una mini corrección sana y todo se explica también por la evolución de sus grandes valores. Uno de ellos es Inditex, que también se está tambaleando en las últimas sesiones. Josep, parecía que lo teníamos ahí cerca de los 47 euros, pero bueno, también ha tenido una mini corrección y bueno, intuimos que no es preocupante dentro de lo que es la tendencia alcista, pero a ver que de nuevo que nos dicen tus gráficos hasta qué punto tenemos que preocuparnos o no. Vale, para nada de momento es preocupante realmente el salto que dio ese hueco que nos dejó y la tirada que pegó tras superar la consolidación que estaba realizando en torno a los 41 euros y que le llevaron hasta los 47, marcando otra vez nuevamente pues todos nuestros objetivos de forma sobrada. Es verdad que ahora teníamos la siguiente referencia en torno a los 48, pero por ejemplo, es decir, puedes seguir a buscar el soporte, apoyo en la zona de los 42-25, que sería el inicio de este hueco que ha dejado, que veríamos si lo cierra o no. Todo ese hueco de escape a priori, en principio es zona de soporte, hasta que lo cerrara, que lo cerraría pues en el torno a los 41 euros. Incluso llegando a este nivel, vemos que la estructura alcista se mantiene completamente en el valor. Yo creo que, bueno, puede tener esta opción de rebote. Si propicia el rebote, la clave estará en que consiga cerrar también este último hueco que dejó en la fase, en esta corrección, en torno a los 46 euros. Si consigue cerrarlo, pues evidentemente mantendrá otra vez la estructura de avance y podrá proseguir a buscar ya si 48 y diría más que incluso hasta el nivel de los 50 euros como punto imán de atracción de las cotizaciones, que evidentemente serían nuevos máximos históricos para el valor. Bueno, perfecto. Entonces todavía no hay nada de tener preocupaciones con Inditex. Es una corrección también, digamos, que sana como la del Ibex. Otro valor que sí, muy muy de cerca, es Celnex. Colina, a ver qué vemos en Celnex. ¿Cómo están los gráficos? Bueno, pues Celnex parecía que había encontrado una buena zona de soporte en torno, pues pivotando en torno a los 30 euros, entre los 29, 50 y los 30 euros. Es verdad que nos dejaba una pequeña estructura de impulso, pero de momento sigue mostrando debilidad porque puede acabar comportándose como un patrón de continuación, ¿no? En este caso de la corrección. Esta zona de soporte es importante porque si nos fijamos aquí en la anterior estructura del robot que nos dejó un hombro cada vez favor invertido para salir a la alza y la cumplió, ahora en este momento pues está haciendo este retesteo de este nivel. Si pierde esta zona de los 29, 50, puede acelerarse las correcciones y yo sería prudente y esperaría realmente a que rompiera la zona de los 32 euros para poder activar una opción de rebote que tendría que validarse por encima prácticamente los 34 euros, donde tiene la confluencia de todas las medias que en este caso nos están marcando todavía que estamos en una fase de corrección en el valor. Hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes, pues lo tenemos en cuenta, la colocamos en el radar, como también tenemos en el radar durante muchas semanas a Grifols. Grifols que esta semana ha anunciado que abre la refinanciación de la euda. La verdad es que el mercado no se la ha tomado bien, ha castigado a Grifols, porque bueno, es verdad que la refinanciación de la deuda, el hecho de que ya vayas a refinanciarla, es una noticia muy positiva, demuestra la voluntad de que tienes que atajar este problema. El problema, como decimos, es que, como ya hemos contado en finanzas.com, es que no es fácil, hay muchas derivadas por el camino y probablemente tal y como está el mercado, pues el coste financiero se vaya a disparar. Veremos qué pasa, porque la compañía todavía no ha anunciado importe, ni ha dado muchos detalles de plan, pero no son las mejores perspectivas. Los CDS están a nivel de máximos, lo cual indica ese riesgo que hay. Los gráficos que te dicen a Ticoina de Grifols. Bueno, pues nosotros esperábamos a ver cómo se comportaba, si conseguía realmente la superación de los 9 euros para poder intentar, pues a ver si nos daba opción a una posible estructura de entrada por encima de estos niveles, pero realmente no ha podido de momento con la primera zona de resistencia en torno a los 9.50 y la confluencia también con la media de 50 sesiones que estaba actuando como primera zona de resistencia. Y ahora, pues bueno, ha vuelto a perder, está perdiendo a través del nivel de los 9 euros. Sería más preocupante si acabara cediendo la zona de los 8.30, porque entonces vuelve a dejarnos otra vez dentro del rango de la estructura que podríamos buscar como dentro de vuelta y sería pues un paso atrás, ¿no? Si consigue rebotar y nos consigue superar la zona de los 9.50 con consistencia, de forma consistente, pues sí, yo creo que sí podríamos buscar otra vez la operación que mirábamos desde esos niveles hasta los 12 euros que podría extender el avance, pero de momento no es así. No, de momento habrá que esperar. En fin, Corina, vamos avanzando con más valores que nos interesan. Puede haber oportunidades interesantes en Enaga, ya hemos comentado en anteriores ocasiones que ha habido mucha presión por el tema del dividendo, pero parece que la acción ya se ha estabilizado, quiere hacer un suelo y bueno, sí que aquí podemos cogerlo en niveles interesantes que den oportunidades a los inversores. Josep, ¿cómo lo ves tú? Efectivamente, bueno, si vamos a volver otra vez a ver el gráfico de Enagás, que estamos viendo la estructura, bueno, pues desde que publicó esa reducción de dividendo que no gustó para nada. El valor estaba intentando salir de otra vez, buscando un rebote desde su zona de soportes. Se truncó y provocó una corrección bastante importante otra vez hasta la zona de los 13 euros, donde ha encontrado el soporte. Lo que estamos viendo es una estructura que está realizando mínimos crecientes y también máximos crecientes. Eso, en principio, sería una buena señal para intentar buscar un patrón de impulso que fuera realmente interesante dentro del contexto que tenemos, que nos marca las medidas que seguimos estando dentro de una tendencia de corrección en el valor. Aquí, en este caso, estaríamos esperando pues un ataque en la zona de los 13,90. Si consiguiera superar esos 13,90, probablemente sí que nos podría activar una entrada para ir a buscar. Pues la zona de los niveles tiene una otra zona de resistencia en los 14,50, pero buscaríamos un objetivo superior en torno a los 15,30 para que nos respondiera bien la operativa y que volviera otra vez a recuperar como mínimo la estructura del pasado ejercicio dentro de este rango lateral, donde ya quedaría el sesgo positivo para ir a seguir avanzando. Y lo que toca vigilar es que no pierda el nivel de los 13,20, porque entonces otra vez esta estructura pasaría de ser de impulso, pasaría a ser de continuación a la corrección. Pues mucho cuidado con esos 13,20 euros en nada, Josep. Y terminamos este repaso al mercado con SACIR. SACIR, que es una de las compañías más recomendadas, con diferencia del IBEX 35. Parecía que no lo estaba haciendo mal, pero lo mismo como otros pesos pesados del IBEX, bueno, aunque SACIR no lo es, no es uno de los valores punteros, pero sí es un valor que sigue en muchos inversores. Bueno, pues parece que en las últimas sesiones ha perdido también como resto del mercado un poquito de folle y queremos ver si se ha roto algún nivel que nos pueda preocupar en SACIR y Codina. Bueno, no nos ha roto ningún nivel. Es verdad, si miramos la estructura del valor, de momento pues desde prácticamente todo el año 2021 estamos en una tendencia alcista en el mismo. Había tenido una aceleración en estas últimas semanas. Nuestros suscriptores recibieron la activación de la entrada en la superación de los 3,10 euros recibieron la alerta. Ya hemos alcanzado el primer nivel objetivo que nos planteamos en la zona de los 3,40 y ahí estaba realizando una estructura de continuación que ayer, bueno, que hoy se está un poco truncando, ¿vale? Después de los datos. No está invalidada totalmente porque, bueno, pues a niveles de cierre tenemos que ver a dónde acaba la sesión, pero, bueno, podría ir a testear tranquilamente, como ha probado los mínimos de la sesión, los niveles en torno a los 3,25 sin que se rompiera nada. Incluso podríamos ver niveles en la zona de los 3,15. Si no pierde esos niveles, mantiene la estructura de fondo positiva y podría continuar con el avance. Si ahora desde estos niveles puede mantener la vigencia de la estructura de continuación, para ello debería superar con volumen y posiblemente con una vela de intención la zona de los 3,50 y ahí, perdón, de los 3,45. Y a partir de ahí, pues realmente podríamos tener una nueva progresión de avance que debería llevarle hasta la zona de los 3,60 aproximadamente. Estupendo, Codina. Podemos dar un repaso en toda la red del mercado a los valores que seguramente van a dar más alegrías a los inversores y los que hay que vigilar. Y, como siempre, nos vemos en una próxima sesión de las pautas de finanzas.com, Codina. Así que muchísimas gracias y cuídate mucho, amigo. Perfecto, nos vemos. Y a vosotros, inversores, por supuesto, agradeceros vuestro tiempo, desearos muy buenas inversiones y emplazaros a una próxima sesión con las pautas de finanzas.com. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.